También me gustaría, señora consejera, saber qué pasó con esos 3,4 millones de euros que estaban consignados para la isla de Lanzarote y que parece ser que por el incumplimiento del Ayuntamiento de Arrecife, Lanzarote, qué pasó con ese dinero, si se quedó en Lanzarote ese dinero o se fue a otro lugar y saber qué ha pasado porque a fecha de hoy que estamos ya muy próximos a cumplir el año de la pregunta, saber qué va a pasar con los 3,4 millones de euros que están consignados para ese proyecto dentro del presupuesto del año 19 de la comunidad autónoma para la isla de Lanzarote, si el Ayuntamiento de Arrecife persiste en incumplir y no ceder el suelo para que se puedan construir estas viviendas, qué va a pasar con ese dinero.